La cantata escénica del compositor alemán Karl Horst Compuesta entre 1935 y 1936 a partir del texto de algunos de los poemas medievales del mismo nombre Se compone principalmente de versos en latín aunque cuenta con fragmentos en alemán y provenzal ativo Su fragmento más reconocido es el Oportuna que constituye la primera parte del periodo y que se repite al final de la obra Horst subtituló la composición como canciones profanas para cantantes y coro para ser cantadas junto a instrumentos e imágenes mágicas Se trata de una obra cuya riqueza rítmica le da variedad al cantante No hay duda de que el ritmo trepidante se convierte en la característica más destacable de un trabajo de enorme singularidad que se ha convertido en una de las más reconocidas y populares obras musicales de nuestro tiempo Quien dirige la orquesta es el maestro Miguel Ángel Casas Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video